Como se había anunciado ya el día de ayer, hoy teníamos acá en la calle Catamarca y Avenida Argentina, había que reemplazar este poste que ya estaba bastante deteriorado y bueno, ahí quedan un par más para ir reemplazando, pero este es el que más problema teníamos porque tiene doble retención, digamos, tiene retención que viene a la calle Catamarca y a lo que es Andarte Argentina. Es una línea que es la que va hasta lo que es la parte de Atos Pampa y alimento, digamos, Lagunita 1 y 2, digamos, una línea que ya está tomando importancia antiguamente no era, no tenía tanta carga, digamos, no había tantas conexiones pero ya va creciendo, digamos, toda esta zona del pueblo, una zona que viene creciendo bastante así que bueno, se está reemplazando este poste y bueno, en un par de semanas más se va a reemplazar algún otro más para ya ir acomodándola y ya entrar después la temporada sin problema, digamos, ir preparando todo. Aprovecharon para hacer algunas tareas de poda. Sí, ahí en esta parte se ve que han crecido bastante, digamos, las plantas digamos, hay unos pinos que ya estaban rozando la línea y unos olmos, digamos entonces ya lo aprovechamos y hay que podarlo, lamentablemente todo lo que se plante debajo de la línea, lo que quede debajo de la línea nos interrumpe el servicio, tarde o temprano nos trae problemas yo por ahí hablamos un poco con la gente, digamos, no planten plantas de gran crecimiento que tomen gran altura abajo de la línea porque lamentablemente después las tenemos que cortar eso no nos queda otra, digamos, y es un bien para todo, digamos porque cuando se corta el servicio, rezongan todo, digamos, no hay forma de hacer un lado, digamos, lo que está bajo la línea, lamentablemente no tiene que llegar a la línea y si son plantas de gran crecimiento hay que cortarlas todos los años. ¿Las tareas se realizaron tal como estaba programado en el tiempo previsto? Sí, ahora ya está finalizando todas las tareas, no hubo ningún inconveniente por suerte, muchas veces uno cuando empieza a trabajar después puede llegar a surgir alguna cosita, pero no, esta vez salió todo bastante bien así que ya se armó el poste, se plantó el poste nuevo y se armaron las dos retenciones nuevamente. ¿Se interrumpió el servicio de energía en qué horario? Era de, como estaba previsto, era de 8 a 11 horas y mañana hay que recordar que tenemos el de Villa Castelar, digamos todo lo que vamos a interrumpir desde lo que es el Green House para plantar tres postes, hay dos postes que están en la primera curva y uno que está en la ondonadita, en la bajada, en la segunda curva hay que plantarlo y cambiar los postes que se están inclinando. ¿De 8 a 11 también? De 8 a 11 también, así que esperamos tener la misma suerte que hoy que no se complique nada y terminar todo bien, en horario, sin ningún inconveniente. ¿Va a afectar a los alrededores el corto de energía? Sí, desde la zona del Green House hasta el final de la línea nuestra lo que es Villa Castelar y Villa de la Gloria, lamentablemente no hay forma de darle por otro lado suministro todavía, así que bueno, va a afectar toda esa zona. Pero bueno, ya nos va a evitar problemas a futuro también. Mañana viernes también se realizarán trabajos para llevar la energía al nuevo previo cervecero, alejado de la zona del centro. Ya se comenzó, digamos, a mudar una subestación que está quedando en la rotonda y se cagó la base, se llenó con cemento, tenemos 15 días para esperar que seque el cemento y mañana ya empezamos a armar la subestación doble, digamos que van dos trafos de 400 que va a ir a nivel en un edificio. Mañana se va a empezar a armar la tierra y bueno, ya empezando a trabajar todo el tema del predio, digamos que es un... ¿En el mismo predio se van a armar esas dos subestaciones? Sí, una se corre que quedó en la rotonda, que es la que quedó ahí en medio de la calle donde se puede ver ahora, esa se corre un poste que está para el lado del norte, digamos, hay un poste libre, ahí se cagó una base que es la antigua subestación del reposo, que ya también había que cambiarlas y se arman dos nuevas que son para el predio, son dos subestaciones que se van a poner en paralelo, como teníamos en el antiguo predio que estaba sobre postes, son dos trafos de 400, pero esta vez va a ir en un edificio, va a ir cerrado con techo, digamos, y va a quedar en un recinto. ¿Cuántos trabajos van a quedar para llevar la energía al predio? Sí, ahí al mudarse, digamos, la fiesta, se nos desplazó todo el centro de carga que teníamos antiguamente en la plaza, así lo tenemos que desplazar todo para allá, hay que ir haciendo algunas reformas en los alimentadores, se está armando el tercer alimentador para poder llegar con mayor seguridad al predio, que nos tuvimos que apurar un poco más con el armado de ese alimentador y bueno, y ya recorrer, digamos, el 1 y el 2 para poder tener en servicio toda esa zona, vamos a tener 400 y pico kilos que antes no teníamos de consumo, que es un consumo bastante importante para la distancia que nos quedó ahora el predio, pero bueno, ahí hay que armar subestaciones, armar los tendidos nuevos y aprovechar y vamos a hacer una parte de media, ya que se hace todo nuevo, armamos una parte media subterránea también ahí, en esa zona.